10 GATOS EXÓTICOS MÁS HERMOSOS El gato es una de las mascotas domésticas más populares que existen hoy en día. No es de extrañar, pues es un animal por lo general sociable y pacífico. Una de sus grandes ventajas es que no requiere de muchos cuidados y se acicalan ellos mismos. Su esperanza de vida ronda entre los 12 y 15 años, siempre que vive en casa y tenga los cuidados necesarios. Te encantará descubrir alguna de las razas exóticas de estos hermosos gatos. Todos ellos están reconocidos por diferentes federaciones especializadas en felinos. Número 10 GATO AZUL RUSO Es un gato mediano con un cuerpo grácil, patas largas y un peso entre 3 y 5 kilos. Los ojos son de color amarillo. Su cabeza es cuneiforme y sus ojos y orejas están muy separadas. Un rasgo distintivo son sus mejillas pronunciadas que le otorgan una expresión facial característica. El suave pelo del gato azul ruso es un atributo único. Su nombre hace honor a su pelaje azul grisáceo con reflejos plateados. Esta raza es muy mimosa y moderadamente activa. Aunque de pequeños suelen ser muy juguetones y temperamentales, estos mininos cambian en la edad adulta. Su elevada inteligencia requiere estimulación y desafíos. Para la mayoría de los azules rusos no es un problema abrir puertas o cajones. Número 9 GATO ELFO Esta joven raza de gatos fue creada en Estados Unidos en el 2006. Los elfos son muy amistosos, inteligentes, traviesos, sociales, curiosos y leales. Se trata de un felino de reciente creación debido a su falta de pelaje. Requiere de unos cuidados específicos, pues su piel tiene mayor tendencia a padecer problemas dermatológicos. El gato elfo es un animal lampiño y con orejas curvadas, cuyo nombre se debe al parecido que muchos le ven con este ser mitológico. Sus creadoras fueron Karen Nelson y Christelle Ledum. La idea que tuvieron fue generar un minino sin pelo. Las orejas de este minino son largas y puntiagudas, pero curvadas hacia atrás. Y es calvo o tiene un pelaje casi imperceptible al tacto y a la vista. Número 8 GATO CUR AMERICANO Esta raza de gatos fue creada en California en 1981. Los gatitos recién nacidos son difíciles de distinguir de los gatos comunes. Pero en el décimo día de su vida, sus orejas empiezan a enrollarse hacia atrás como cuernitos. Se caracterizan por la forma poco corriente de sus orejas, dobladas hacia atrás, siendo el tejido cartilaginoso de estas muy frágil. Es de talla mediana y no alcanza la madurez hasta los 2 o 3 años de edad. Su constitución es fuerte y sana. No se le suele detectar ninguno de los defectos genéticos que sufren numerosos gatos de pura raza. El cuerpo es mediano a grande y de forma rectangular. La cola es del mismo largo que el cuerpo. El peso varía de 3 a 5 kilogramos. La cabeza es del tipo cuña, con nariz recta y tamaño mediano. Los ojos son redondos, grandes y bien separados. En general son de color amarillo o verde. Y en el esquema siamés son azules. Número 7 GATO DE BENGALA Esta raza fue creada como resultado del cruce de un gato casero con un gato leopardo asiático. Estos gatos adoran bañarse y también a pesar de su tamaño impresionante, pesan de 4 a 8 kilos. A menudo se suben a los sombras de sus dueños. El bengala es una raza doméstica de gato, desarrollado para parecerse a los felinos salvajes exóticos, tales como los leopardos. Fue un resultado fortuito del cruce casual entre un gato doméstico y una hembra gato leopardo. El bengali es una de las pocas razas que puede tener como único tipo el manto atigrado. Número 6 GATO KAUMANE Históricamente ha sido el gato predilecto de la realeza de este país, por considerarlo un amuleto que atrae buena suerte y la felicidad. Su nombre significa gema blanca, aunque también se le conoce con otras denominaciones como ojos de diamante, gato real de cian o joya blanca, que nos dan una aproximación del verdadero valor de estos felinos en su natal Tailandia. Su porte es musculoso y elegante, pero lo que más llama la atención de su apariencia es su manto blanco y sus ojos de distinto color. Sin embargo, en las camadas más recientes se ha registrado un cierto descenso de los casos de heterocromía, tan característica de esta raza. Es un felino sumamente cariñoso y sociable, necesita el contacto constante con los humanos, adora jugar con los niños y no soporta permanecer solo. Siempre estará dispuesto a recibir a los desconocidos y su curiosidad no conoce fin. Acompañará a su dueño a todas partes para comprobar qué está haciendo. Número 5. Gato caral Hace unos años, de ser un depredador, se convirtió en una mascota exclusiva y costosa. Es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae. Es un felino de tamaño medio, entre 60 y 92 centímetros de largo. Vive en las sabanas y semidesiertos de África y el oeste de Asia, desde Turquía al sur de Kazajistán y el norte de la India. Los carales se domestican con facilidad, razón por la que su agilidad y velocidad han sido aprovechadas en distintas épocas en Egipto, Persia y la India para la caza. El propio caral se ha considerado también durante mucho tiempo como una valiosa presa, razón por la cual ha sido cazado desde tiempos muy antiguos. En la actualidad la especie está protegida en varias zonas de su área de distribución, aunque la especie en conjunto no se encuentra amenazada. Número 4. Gato escocés de orejas caídas Esta raza de gatos cuyo origen se encuentra en Escocia, se lleva muy bien con los niños, gracias a su carácter tranquilo y adorable. Se destaca por unas orejas tiernas que no apuntan hacia arriba, como en los gatos convencionales, sino que están caídas. Este detalle tan usual de su aspecto físico es la consecuencia de una mutación genética. Estos gatos son inteligentes, se llevan bien con todos los miembros de una familia y nunca se niegan a jugar. A primera vista da la sensación de que este menino tiene miedo y la apariencia redondeada de la cara le otorga el aspecto de peluche. Además, estos últimos poseen una nariz ancha, la longitud de su cola coincide con la de su cuerpo y el pelaje es suave y denso. Número 3. Gato Himalayo Esta raza se parece mucho a los gatos persas, pero sus ojos azules, cuerpo claro con cara, patas y oreja y cola oscuras. Los Himalayos son gatos cariñosos, obedientes y amistosos, con una personalidad tranquila. Esta adorable raza de gato originaria de Inglaterra es el resultado de cruzar un gato siamés con un gato persa. La distintiva marca de su cara le viene del siamés y el pelaje y el color es del persa. Algunos califican al gato Himalayo como una raza independiente, mientras que otros lo ven como una variante especial del gato persa. Su naturaleza requiere de un ambiente tranquilo con personas que se comporten de forma más silenciosa. Número 2. Gato Ashera Es el resultado del cruce entre un gato doméstico y un gato leopardo asiático. Según afirman los creadores de la raza, este gato no provoca alergias. El gato Ashera es sin duda un gato muy popular, ya sea por su esbelta y hermosa figura y por el carácter tranquilo. Es un felino desarrollado en un laboratorio estadounidense, un híbrido entre diversas especies. Después de algunas generaciones de prueba, lograron desarrollar el actual gato Ashera, un híbrido sin duda singular. Puede llegar a alcanzar un metro y medio de altura, entre 12 y 15 kilogramos de peso. Se trata de un gato realmente grande. Número 1. Gato exótico de pelo corto Esta raza tiene las mismas formas y características que los gatos persas, pero con la ventaja de no tener pelaje tan característico. Lo que más llama la atención del gato exótico de pelo corto y por lo que gusta tanto es por su aspecto dulce y su cara redondeada. Destaca también por unos ojos enormes y muy llamativos. Tiene un pelaje corto, lo que supone una gran ventaja para su dueño. Es perfecto para convivir en el hogar debido a su carácter amable y cariñoso. Es una raza muy tranquila y no es tan activa como otros gatos. Necesita el amor de su dueño Es un gato que necesita el calor de las personas, ya que no le gusta estar solo. Debido a su particular y peculiar anatomía, el nacimiento de los cachorros suele ser muy difícil, por lo que suelen nacer como mucho tres crías. ¡Suscríbete al canal!